Hola amigos de CITLE Entertainment, soy Tatiana y los quiero invitar a que no se pierdan por favor. Bueno, la función de hoy de 500 funciones, 500 representaciones de Mentiras en Musical con homenaje a Pintinela. Y el 6 de enero, no, perdón, ese es mi show en la Arena Ciudad de México, me confundí. Este, el 6 de febrero, no falten por favor a Mentiras en Musical, 10 años en cartelera, 10 mil personas. Córrele porque se acaban los boletos, un elenco maravilloso, va a haber muchas sorpresas, Mentiras en Musical, no se la pierdan.